Mi nombre es Cristian Josué Mendoza Fernández, soltero, 25 años de edad, número de cédula 001-26-1192-0016-N, estudiante de tercer año de Ingeniería en Sistema Autoridad Interactiva. Bueno, en Autoridad Interactiva la estructura básica era la siguiente, estaba la Junta Directiva, Alcón, Rubí, Giancarlos, un ayudante que tenían ellos, que es un periodista que se llama Gendry, que era el encargado de formar las marchas, y estaba Jairo. Luego de eso, estábamos dirigentes internos de los polis, mi persona, el perro, Suri, H, conocido como Humberto, y está el responsable médico. Yo me dormí en las protestas de los polis el 21 de abril del 2018, y comencé con la elaboración del bombón a los toros. Pasados unos días, de la elaboración de bombas molotovs, una reunión con la Junta Directiva para decidir a los dirigentes del alcoholismo, se me fue convocado y se me otorgó un puesto de inteligencia y logística. Pasó un día luego de la reunión, se me otorgó un cuarto dentro del tercer piso, conforme a las comodidades y la privacidad del cargo. Luego se abrió un cuarto especial para interrogar a las personas que eran sospechas de actividades sandinistas o policiales o fraudulentas para la organización de la poli. Entre los grupos delincuenciales dentro del poli que están conformados por el líder del barrio 8 de marzo, se hacía apodar a sí mismo 8. El 8 de marzo, él tiene a su disposición entre 18 a 25 personas, de las cuales al menos 15 tienen armas de fuego, el resto morteros y hechizas. Este grupo de tífer tiene alrededor de unas 28 a 35 personas, de las cuales entre 7 a 10 personas tienen armas de fuego, el resto son morteros y hechizas. Estos dos grupos robaron, asaltaron a un grupo de CPF para despojarlo de sus armas. Y te voy contando, fueron dos. Uno solamente fue despojado de su armadero en el momento, no le emocionaba, pero el segundo CPF, ellos lo asesinaron. Le dispararon en el ojo para autofinanciarse en cuestiones de drogas, armas. Ellos empezaron a salir por las noches, empezaron a utilizar las motocicletas del grupo de Tífer y ciertas motocicletas del grupo de 8 de marzo. Pero su mayoría fue Tífer en el que estaba hablando de todo esto. Él empezó a buscar y a robar fuera de las internacionales de los poli, viajando de barriclada en barriclada, viendo a quien podía encontrar, también se le atribuía el hurto de otras nuevas motocicletas. O sea, utilizando sus motocicletas, consiguió otras motocicletas robadas, con las cuales empezó a movilizarse para seguir asaltando y autofinanciándose entre ellos mismos las drogas y los tiros de sus armas. En los eventos cerca del mercado de Iván Montenegro, donde un automóvil negro venía siendo perseguido por motociclistas, entre los cuales estaba disparándole al conductor del automóvil negro, resultando de este señor muerto, y el automóvil en un dale de autobús de choque, fueron perpetrados por Tífer y Solano. Entre los cuales, otros actos de vandalismo, se le adjunta el robo de la camarita de Minsa, se le adjunta a él y el grupo de Mariburita los robos de las unidades de transporte colectivo, principalmente la 104. La quema de una de las unidades de la 104. Ya es luego, la que robó de la camarita de Minsa, luego el que me está dando las quema de la unidad de la 104. Luego del robo de la camarita de Minsa empezaron a utilizar la camioneta como modo de transporte, entre los cuales estuvieron haciendo rondinas sobre la barricada normales, pero luego a las rondinas de barricada ellos se movilizaban hasta otros puntos, como por ejemplo, Vía de Horizonte. En Vía de Horizonte utilizaron la camioneta de Minsa para seguir haciendo atraco y seguir robándole a la gente. Él asesinó a todo un joven en carretera norte. Él fue baleado. Ese día él llevó un arma en alto calibre y el joven fue asesinado. Entre los muertos que hemos contabilizado, por culpa de esto, también se encuentra el joven llamado, apodado King. Este joven fue asesinado en Ciudad de Saldina y su cadáver fue arrojado en la cuesta del plomo. El motivo por el que lo asesinaron fue porque King participaba en ciertas organizaciones, unas unidas con el narcotráfico y otras unidas con otro grupo con otros fines de destrucción. Y King había revelado el paradero y ubicación de tanto en la casa de seguridad donde estaba ubicado como de la gente que lo estaba apoyando. Y ese fue el motivo por por King fue asesinado. Dentro de la casa donde fue asesinado estaban Lujarellas de Ciudad de Saldino un hombre conocido como R7 Larga Espada Estaba un muchacho conocido como La Flaca segundo nombre Vanessa la señora conocida como La Madre Estaba T.T. Brian Una muchacha conocida como La China Adriana mi persona mi persona Estaba H Humberto y estaba Lasuri que es la mujer de Humberto la madre de Humberto nosotros estábamos ahí cuando eso sucedió posteriormente de eso estuvieron hablando del asesinato de King estuvieron hablando sobre reunirse los Lujarellas de Ciudad de Saldino y R7 estuvieron hablando sobre reunirse con un personal conocido como el mexicano el mexicano según se nos ha planteado a nosotros el mexicano es un narcotraficante el narcotraficante estaba dispuesto está dispuesto a proveer ya sea tanto como financiamiento o como armamento de suelo él propuso según la propuesta que nos dice con nosotros poner sobre nuestras manos alrededor de 45 a 47 para que podamos seguir la labor de la causa